Desde niño aprendí a bajar, a pagastar El oficio no importa, solo la humildad Al toro le brinqué y aún sigo de pie Navego el volante, que cargo no diré Solo el pangarrón, publica de qué Sencillo y reservado, así me mantendré Todo es de escuela, buen estilo estudié Solo el personal, no hay que hablar de más Porque han presumido, muy mal le va Bacha tus amigos, cuál es dolor real Me fijo en detalles, igual va a traicionar Tengo dos calles, son mi ojos de atrás Mi primo travieso y el slick sin dudar No somos cholos, son claves nomás ¡Ságuro viejo! ¡Contorejón! ¡Arriba yo a viejo! ¡Hey no más! Amistades de más y con mi prioridad Mi madre que no falte jamás un borrajar Hermanos queridos, al mil conmigo están